Dios amoroso y misericordioso, en este Día Internacional de la Felicidad, dirigimos nuestras palabras hacia ti, reconociendo que la verdadera fuente de alegría y felicidad proviene de tu amor y la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Sabemos que en ti encontramos la plenitud y la satisfacción que nuestro corazón anhela, y te agradecemos por llenarnos de tu amor y de tu paz cada día. Señor, en medio de las alegrías y desafíos de la vida, te pedimos que nos ayudes a cultivar una felicidad que trascienda las circunstancias externas. Permítenos, permítenos encontrar la verdadera felicidad en nuestra relación contigo, en el amor que compartimos con los demás, y en el propósito de que nos has dado para vivir conforme a tu voluntad. Que en este día y todos los días de nuestras vidas podamos experimentar la plenitud de tu gozo divino que supera cualquier felicidad pasajera que el mundo pueda ofrecer. Que tu Espíritu Santo nos guíe hacia una vida de acontecimiento y gratitud, sabiendo que en ti encontramos la verdadera felicidad que perdura para siempre. Amén. Amén.